El Barrio Abajo de Barranquilla tiene sabor a tradición, tiene sabor a familia, tiene sabor a cosa linda. Por eso decidí convertirlo en la inspiración para desarrollar mi estilo Barrio Abajo. Como artista plástico para mí es un honor invitarlos a mi primera exposición individual Barrio Abajo, en el consulado de la ciudad de Miami. Los espero esta noche para mostrarles lo lindo que se vive en Barrio Abajo, en Barranquilla.